Cándor de amor primero que entre hechizos floreció y tu ingrato corazón lo marchitó. Borrar tantos recuerdos se me hace cuesta arriba superarlos. No quiero enardecerme cada día más y volver a recordar tanta crueldad. Quisiera que en mis sueños asomara un nuevo amor inundando de luz este dolor. Maldigo mi inocencia, maldigo tu traición, calcinado en tu infierno sufrirás tu propio error. Yo como el ave fénix otro vuelo emprenderé, con mis alas otro amor abrazaré. Y yo como el ave fénix otro vuelo emprenderé, con mis alas otro amor abrazaré. Este tema se llama Otro amor abrazaré. La música le pertenece a René Cariaga y la letra Martínez. No quiso que lo diga yo. No sé por qué, porque ya no lo quiere cantar. Porque dice, como no es de ella, no lo quiere cantar. Tiene razón, ¿no? Ahora vamos a cantar un tema de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer un honor a Doris, que es de la provincia de Buenos Aires. El tema que vamos a cantar es un vals de Omar Moreno Palacios y Pedro Bolochi. Se llama Lo que es lindo. Dormir en algún rancho con hendijas, donde puedan espiarse las estrellas. Mientras mueren de a poco las brasitas, apagando su luz lo mismo que ellas. Pensando en esas cosas que le bastan al que vive feliz a su manera. Sentirá sentir algún cencerro tintineando, como un canto añudado al alma nuestra. Y el grito del chajá, como esperando de un bañeo allá lejos la respuesta. Escuchar el grito del chajá, que levanta observando las orejas. Porque alcanza sentir, tende la huella, el galope de un gaucho que regresa. Y de pronto, mañeando al pensamiento, que en el campo da vueltas y se aleja. Encontrarse esta que aún como de intento, con el nombre y los ojos de la prienda. Eso es lindo, velay, y si me apura, voy a decir que pa'l hombre de mi tierra. Dios ha puesto en la noche esa fortuna, una hendija en el rancho y las estrellas. Sentirá sentir algún cencerro tintineando, como un canto añudado al alma nuestra. Y el grito del chajá, como esperando de un bañeo allá lejos la respuesta. Escuchar el grito del chajá, que levanta observando las orejas. Porque alcanza sentir, tende la huella, el galope de un gaucho que regresa. El grito del chajá, que levanta observando las orejas. Eso es lindo, velay, y si me apura, voy a decir que pa'l hombre de mi tierra. Dios ha puesto en la noche esa fortuna, una hendija en el rancho y las estrellas. Bueno, queremos saludar a Mariela Calchaquí Pérez, a Evita, a Eva. Todas cantoras, señores. Todas cantoras. Todas cantoras, amigas. Mariela Calchaquí Pérez, Eva de las Guarmis Cantoras. Graciela es integrante del grupo de Melania Pérez. Y ella... Delia... Y Delia es de Radio Nacional. Radio Nacional. Amigas. Amigas. Bueno, todas amigas. Después está. Edu. Edu. Los dos edus. La chilena... Ojo, no hablen de los chilenos, que hay una atrás. Nosotros los adoramos. Yo la quiero. Bueno, los dos edus. Eduardo y Eduvichis. Isabelita, Isabel Cuadrado. Una amiga... De ley. De ley. Su esposo, o su amigo, o su novio. Albertito. ¿No serán los adolescentes que vivimos en Bonifacio, chicos? Sí. Bueno, por acá seguimos. Irma. Gracias por venir, Irma. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por venir. Lito Ballardo y Juan Larenza. Lito Ballardo, Rosarino. Se baña con luz de sol esta tierra gaucha donde nací, y bajo su cielo azul junto a mis amores quiero vivir. Allí floreció un querer, una noche clara primaveral, y bajo de un seibo en flor tengo un nido gaucho para soñar. Mi tierra linda, cuna querida, escucha mi voz, que va en el viento como un lamento de mi corazón. Por Montes y Sierra va, este canto, pampa, que es mi canción. ¡Arriero! Arriero de la ilusión, yo quiero lo mismo que el labrador. Sembrar en mi corazón, sembrar en mi corazón, un cantar eterno para mi amor. Sembrar en mi corazón, un cantar eterno para mi amor. Y frente a la inmensidad de esta tierra gaucha donde nací. En noche de clara luz, mirando su cielo, quiero morir. En noche de clara luz, mirando su cielo, quiero morir. Mi tierra linda, cuna querida, escucha mi voz, que va en el viento como un lamento de mi corazón. Por Montes y Sierra va, este canto, pampa, que es mi canción. ¿Cómo es tu nombre? Los dos que están acá delante. Inés y Carlos. Inés y Carlos. ¿De dónde son ustedes? De Belgrano. Ah, bueno, de Belgrano. Inés y Carlos. Va llegando la patota de la luz. Va cayendo. ¿Mari? ¿Mari? ¿Paula? ¿La abogada? ¿Nuestra abogada? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! De la luz. Y está el abogado también. ¡Ah! Bueno, vamos a aplaudirle a Matías porque hace muy poquito se recibió de abogado. ¡Muy bien! 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 Mi encanto tiene tu recuerdo, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con lobo amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando, el eco vago de mi canto recordando aquel ayer. Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con lobo amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. A mí me gusta la samba y gato, la chacarera. También el tango y el balsa, el chamamé y la ranchera. Me gusta la chaparrita, la milonga, la tonada. La cueca, el triunfo, la chaya, cifra, polca y la baguala. No te olvides de la huella, del estilo y la vidala. Cielito, carnavalito y el cuarteto también talla. Decidite por un ritmo o por un género, aconseja a los que saben. En la música argentina, la que elegimos cantarles. Esa Diego la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez. Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de afunes la encontré entonada por un grillo cantor. A lo lejos le acompañaba, respiqueteando un coche motor. En la casa de los pachicos, guitarra, bombo, palmas y mandolín. Pa' que sepan cómo se toca la chacarera porichirín. Y si quieren conocer a mando neonista, como no hay más. Oiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me he contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar. Por los pagos de Don Acosta hasta el quirquicho quiso tocar. En Tulum va a qué decir cuando Doña Dominga salió a bailar. Ya lo han dicho, coplas mejores. Yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos, chacarereamos como el que más. No se olvide que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen, una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Cujuy, la rio Cagatamarca y Tucumán. Ahora en cancha suenan los bombos que Don Saldonio vas a patear. Pueblo seco hasta Cruz del Eje, por sobre monte Tulumba y Totoral. Zambas gatos y chacareras hasta que el día empiece a clarear. Atahualpa conoció, cerró colorado y se agerenció. Indio Pache, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús María la copla, la jineteada, el vino y el amor. Por tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vibra la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepa que por mis pagos, chacarereamos como el que va. ¿Hay algún cordobé en la sala? ¿Hay algún cordobé? ¿Ven? 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 Sí, ven. Acá hay una uruguaya, pero se está por ir a Córdoba, entonces ya se dice que es cordobesa. Ah, cierto. No sos cordobesa, querida, sos uruguaya. Se fueron a comprar a las Rabonas, se van. Conocen, es un lugar maravilloso. Pero van a estar solo, podrían. ¿Sabés lo que hicieron el otro día? Se llevaron, llegaron allá y claro, no tienen nada, tienen terreno. Nada más. Agarraron la... Dicen ellos, ¿eh? Yo, ¿viste? Dicen que era una noche muy estrellada, con una luna maravillosa. Bueno, no había luna, la luna es desalumbrada. ¿Sí? Sí, me dijo. Ah, entonces, agarraron sus sillitas, chiquititas, pequeñas, y se fueron a sentar al medio del terreno. Es verdad eso, ¿no? Es verdad, ¿no es verdad, eh? Sí, es verdad. Es verdad, ¿no es cierto? Sí, es verdad. ¿Viste? Ah, sí, sí, se los he enamorado, chiquito. A mí no me tocó ninguno todavía. ¿Serían los chiquititos que vieron? Capaz, ¿eh? Ah, los adolescentes. Sí, sí. Bueno, ¿quieren otra chacarera? Sí. Y Atahuelpa. Y Atahuelpa. No pueden... Chacarera de las piedras. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. ¡Eso, vamos! Largo mis coplas al viento por donde quieras que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis toras. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!